¿Qué onda cabrón? ¿Cómo andan? Vamos a seguir con el Doom. Instalación de Argen. Bien. Ahora, desde acá, no me acuerdo del juego. Así que probablemente van a partir la raja 30 veces. Dale. Vamos a morir. Y mucho. A menos de que... No sé. Sinceramente no tengo idea. Así como... Mis ganas de jugar muy fuerte, me ayudan. La torre Argen está destruida. Me hice mierda la muricina. No se puede cerrar desde este lado. La energía del infierno proviene de un lugar de su mundo. Se llamamos el Poder. Pero has regresado. El único ser de carne y hueso que ha caminado entre dimensiones. A toda la mente. Quizá haya una manera. Dega está intentando acceder a los archivos que han iniciado. Si puedes llegar... ¿Qué es eso? No sé. ¿Qué? ¡Si! Que es la fuerza de la fuerza. ¡Muy bien! No sé. ¡Aplausos! No Ay Espera Ah ¿Cuántas tengo? Tres Listo Ah Que bonito Vamos a partirle De una manera tan potente Olivia tiene un artefacto en su laboratorio privado que llevamos años estudiando Creo que puedes usarlo para encontrar las respuestas que buscas Una runa Lleva tu marca Sí El laboratorio personal de Olivia no está en la base de datos de instalaciones registradas Necesitarás un pase de nivel alfa para localizarlo Autorizado Puedes acceder a sus instalaciones Lázaro desde el sector norte del complejo de investigación avanzada a unos 80 kilómetros Interesante Activaré la alimentación del tranvía para llevarte hasta allí Pero necesitarás un pase de las instalaciones corporativas de la UAC para activarlo Hay una estación de seguridad cerca de aquí Y eso significa matar más monos Que mejor ¡Hola! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cuál es esa canción? No recuerdo la escuchado ¿Sería? ¡Suscríbete al canal! 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 Adiós. Había visto un poco de benzina por ahí, pero no sé dónde. Vale. O sea, la vi, pero no sé dónde. Y ese es el tema. Igual que estoy psicoseado, pero no sé. 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 Vamos a ver si puedo mejorar algo, yo que se Y 3 Que tengo acá, costa de munición de los micro Ah, pa' aquí Y aquí estamos A ver, no se quedarme muy buena contra estos monos Así que dejémosla, aunque no tengo idea Y vamos a ocupar la escopeta Es bacán como alguien, como podí sacarle la columna a un mono y después pegarle con su columna Es que no, siempre he pensado que las ejecuciones de este juego son demasiado Pero creo que era tío No se por qué Al parecer, sí, no es que realmente se haya llevado un torso Aparentemente, se llevó Le apliqué el suicidio Eh, no bien ¿Qué afectan estas cosas? Vamos a ver Ah, bien. Eso, eso fue nomás. Voy a correr. Ah, algo me ha gustado este lugar, porque sí, aparecía nuestro amigo. Ah, algo me ha gustado. Ok, man. Podría ser que se traiga una granada este, pero no me acuerdo. O sea, era apuntándole la boca cuando la tenía abierta. ¡Oh, oh, oh! Me voy a matar. ¡Fuera! No le di. Chau. ¿Qué estás? Puto. Está allá abajo. Ah, me comiste. ¿Qué? Ah, empiezo desde acá. Qué mejor. ¿Cómo estáis? Ah, me quedé estancado, güey. Me voy a matar el otro. ¿Me salve? Eh, esperamos que recargue la granada. Sí, bien. ¡A la otra! Por ahí. No se le cargó la otra, puta. No se le cargó la otra, no se le cargó la otra. Pero no... Bien, vamos. Estoy con un buen munición. Vamos a intentar matar al... ...Pinkie con podnos, cierro. Porque si no... ...no tengo nada con qué matar. A tu casa, güey A tu casa, güey Dale, la idea es esquivarlo y después darle al motos y raso Si no, no ¿Se entiende? A tu casa ¡NOT! ¡Nada mata! Oh, el concho se tomaría Dale, gracias Trae a comer Grande Eh, eh, eh ¿Hacia dónde va? Hacia arriba Hacia el otro lado, ¿cierto? Arriba Ya, ese culipo que está allá al lado Lo odio El que tiene el escudo Lo aborrezco Mira Ahí te llega el escudo de mierda, güey Hola Chau ¿Listo? Bien Tenemos que Hacer algo bueno acá Así que Ah, interesante Si se llega Si se llega Bueno, compare ¡Compare! Eh Perfecto Perfecto Vamos al tiro Mejor andar Con Esto Y Si Ahora A la grande Eh, está el El potenciador Dale ¡Ahí tú no le tiró, güey! ¡Ahí sí! ¡Ahí sí! ¿Qué? ¿Dónde están? ¡Ya, un varón! ¡Au! Madre Era eso ¡Haya, un varón! ¡Haya, un varón! Ah mira Es terrible, normal ver una cabeza volando, que después explota cuando le saca del ojo, es genial. Y ahora tengo algo que hacer. Ola! Ah, este lugar. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. a mi que va a estar vivo este culiao a mi que va a estar vivo Ah, ya no se sube Entonces sí Tenemos que encontrar algo acá Y como Por acá debería ir por el otro lado A ver si encontré algo Y... No, no, porque ya pasé Por ahí vine No, por aquí no vine Bueno, es el final Todo cortito este Bañense Consejo del día Peace ¡Gracias! ¡Gracias!